Fervor religioso en Filipinas. Más de un millón de personas abarrotan las calles cada mes de enero para la fiesta del Nazareno Negro. Le confieren poderes milagrosos a esta imagen de Jesucristo de 400 años. Y a solo un día de la primera visita del Papa Francisco, son tiempos emocionantes para los católicos filipinos. Va a profundizar nuestra fe a nosotros, los católicos, porque el Papa es el sucesor de San Pedro. Necesitamos que el Papa venga al país porque estamos pasando por bastantes problemas morales. ¿Qué son estos problemas morales? Unión del mismo sexo, el divorcio podría ser cuestionado. Con 80 millones de miembros, Filipinas es el bastión asiático de la Iglesia Católica. Esto ha ayudado a que el país sea el único lugar en el mundo donde el divorcio sigue siendo ilegal. El matrimonio homosexual y el aborto también están fuera de la ley. Muchos filipinos esperan que el Papa modernizador empuja a la Iglesia local lejos de sus inclinaciones conservadoras, pero puede ser demasiado pronto. Hay muchos católicos defensores de la vida, pero luego no dicen nada acerca de la pobreza urbana, no dicen nada sobre la pobreza en el campo. Pero el Papa está diciendo que estos son problemas de la vida. Por eso hay que ser coherente. Hay que proteger la vida desde el vientre a la tumba, por así decirlo. El Papa Francisco, que llegará desde Sri Lanka, visitará Tacloban, donde un supertifón mató a 7.000 personas en noviembre de 2013. Luego dará misa en Manila, a la que se espera asistan unas 6 millones de personas. Somos muy pobres. Somos un país del tercer mundo, pero incluso si somos pobres materialmente, espiritualmente estamos muy bien y tenemos recursos espirituales profundos. Espero que él vea eso. Este viaje se produce después de la visita del año pasado a Corea del Sur, lo que demuestra el gran interés del Vaticano y del Papa argentino en el potencial de atraer fieles en la región.